Bueno, espero que estén disfrutando la noche y que me da mucho gusto ver caras muy conocidas Y bueno, vamos a continuar con el set, pero antes me gustaría agradecer a este increíble foro, KAUS La verdad es que de alguna manera me ha visto crecer, porque la primera vez que canté aquí era cuando me daba pena Bueno, sigo sin saber presentar, pero sigo como que cuantropeándome al hablar, pero he mejorado Y sí, como que la primera vez que canté aquí yo creo que tenía como 16, era una bebecita Y pues de alguna manera como que me ha beneficiado mucho y me ha hecho crecer mucho El estarme presentando en un foro como KAUS en donde la gente viene a escuchar y están poniendo atención Y son entusiastas y disfrutan la música realmente porque creo que antes de esta experiencia No había cantado nunca en un lugar así, entonces eso obviamente como músico en formación Te hace crecer mucho y te hace mejorar cada vez más Entonces quisiera que le diéramos un gran aplauso a KAUS por la labor que hace siempre Por presentarnos apoyo a todos los ministros Y por decir, aplausos ¡Muchas gracias! Ok, vamos a continuar con un tema de Frank Foster, Chinese Studies Ok, vamos a continuar con un tema de Frank Foster, Chinese Studies ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Maristo de Afro! ¡Nos Franco! Ok, ¿qué tenemos ahí? ¡Piense en mí! Ok, bueno… ¡Ay, esta piensa es muy importante para mí, muy especial porque mi mamá me la cantaba siempre. Entonces, mi mamá la verdad es que me ha apoyado mucho, la quiero mucho. Hoy no puedo estar aquí, aunque es mi fan. De hecho, le encanta venir a Caos y pedirse unos mezcales. Es muy fan de aquí. Creo que es la primera vez que canto aquí y no viene a verme. Pero bueno, es que está muy guardada ella. Pero bueno, se lo dedico a mi mamá. Que no está aquí. Espero que te haya gustado. Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que veneno, tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseña a besar. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. 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 Y cuando quieres quitarme la vida. No, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti 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 Ok, super. Ok, ya llegamos al final set. ¿Podría tener otro vasito de agua, por favor? Es que los cantantes tomamos mucha agua. Mucha agua. Como se produjeron la verdad cuando ya me acabé dos botellas. Bueno, mientras tanto les cuento. Esto es Dona Lee, un tema vivo. Vamos a cerrar con todo. Un tema de Charlie Parker. A ver, ahorita lo van a escuchar, bien rápido. Ay, muchas gracias. Vamos a respirar un poquito porque está difícil. Ok, ¿puedo tener un símbolo, por favor? Ok. Ok, Música 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 Ok, ahora les vamos a cantar para despedirnos Un standart que, pues, es muy bonito Habla de septiembre, nada que ver ahorita, ¿verdad? Pero está bonito Y, pues, es el que estuve practicando todo el semestre pasado Entonces, me lo sé muy bien, así Pues, por eso Espero que lo disfruten Este, a ver otra vez el idioma Ah, sí, que lo estuve practicando muy bien Este Rapidita Oh, 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 oh Oh, 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 oh no, oh, oh, oh oh, 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 oh oh, oh, A bebé Onderá en frontier, no content, no record al set ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal